En este quinto informe de gobierno y a 13 meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero, es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. Ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo denominado humanismo mexicano, resumido en la frase de que por el bien de todos, primero los pobres, es eficaz y funciona de manera excepcional, que está generando mejores ingresos en las familias, bienestar y la felicidad de la mayoría del pueblo de México, pero también que nos está permitiendo garantizar condiciones básicas e indispensables para el fomento a la inversión nacional y a la inversión extranjera, para el crecimiento económico, la creación de empleos y lo más valioso, la gobernabilidad y mantener la paz social. A pesar de la caída de la economía por la pandemia y a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, las políticas públicas de nuestro gobierno lograron que salieran de la pobreza 5 millones de personas. Pero además, en los cuatro años, de 2018 a 2022, la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces. Por eso confirmo, arriba los de abajo, abajo los privilegios. En el tiempo que nos falta para terminar nuestro mandato, seguiremos con la misma estrategia, atendiendo a todas, a todos, respetando a todas, a todos, pero dándole preferencia a los más pobres y a los más necesitados. democracia, sí, oligarquía, no, honestidad, sí, corrupción, no, justicia y fraternidad, sí, pobreza y desigualdad, no. ¡Que viva Campeche! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Quinto informe Quinto informe Quinto informe Quinto informe Quinto informe Quinto informe Quinto informe